El mundo, es un lugar grande y demasiado extraño, donde todo ha pasado y donde lo que se imagina existe en mayoría, pero esto no trata sobre el vasto mundo y su evolución, no, trata sobre ti, un joven que se ha quedado solo en casa, aunque tu hermana mayor que tu vive cerca, tu como mencioné anteriormente estas solo, no te preocupas ya que tu dependes de la electricidad, sin ella no te divertirías, no PC, no televisión, consolas e incluso no celulares, Estas en tu cuarto tratando de entretenerte en la computadora, chateando en el Facebook, pero un amigo te envía vídeos y fotos piensas, ¿por qué no? Comienzas a ver aquellos vídeos que resultan ser creepypastas y esas fotos son relacionadas a seres de aquellas creepypastas las ves y te quedas pálido y en algunas algo asqueado, mientras haces eso hablas con quien te envió aquellos vídeos, el tiempo se va y mientras pestañeabas te diste cuenta que era de noche, te despides de aquel amigo y terminas de ver el último vídeo que te mando, Piensas que perdiste tiempo pero no le das mucha importancia, entonces escuchas los ladridos de los perros callejeros por tu casa, pero igual que a tu otra voz no le das mayor importancia, suenas ruidos extraños cada vez más cercas y te das cuenta que esos sonidos están abajo en tu sala, Recuerdas que vives en una casa de dos pisos y bajas por la escalera lentamente pero pisaste algo que debiste haber olvidado y caes lo bueno es que ya estabas a cuatro escalones de llegar abajo pero de todos modos te quedaste algo atontado, te das cuenta que la luz se ha ido y dices, ¿Pero querrá? eres interrumpido por los ruidos por los que bajaste, estás espantado y buscas algo con que alumbrarte y ese algo se vuelve tu teléfono un poco dañado por la caída, tratas de guiarte para ver que es, te calmas y piensas te vieron de ser ratas, Te dices a ti mismo repetidamente teniendo miedo a que lo que piensas no es cierto y volver a tu cuarto, llegas y miras por la ventana, no ves nada, solo oscuridad, te sientes con miedo y el teléfono se queda sin batería, Enojado y alterado gritas, ¿Por qué a mi? algo calmado regresas a tu cuarto pero esto no termina aquí, te quedas desesperado, en ese mismo momento te acuerdas de la linterna de tu padre que está abajo, Al parecer creías que es tontería tenerle miedo a la oscuridad, pero déjame decirte que no lo es, es comprensible el miedo con lo que viste antes de que esto sucediera, Esta vez bajas con más cuidado y llegas a la mesa que se encuentra en el centro de la sala, vas pero te cortas poco en el dedo por accidente, te sale una gota de sangre y agitas el dedo, Pero aún sigues buscando la linterna con más cuidado para no volverte a cortar, después de algunos minutos la encuentras y decides prenderla para por fin volver a tu amado cuarto, Al regresar espantado te tapas con las cobijas de tu cama para tratar de protegerte de algo que aún no sucede, pasa el tiempo y te dan ganas de ir al baño, decides ir pero llevando la linterna, Llegando al baño te empiezas a calmar y burlas de todo lo que pasó y piensas que todo era solo tu imaginación, al terminar decides ir a cama y dormir, de la nada se escucha top, top, alguien está tocando la puerta, Entonces ves por la ventana y tratas de alumbrar con la linterna se ve poco y para que fuese peor comienza a llover, aparece un trueno y te muestra a un hombre joven que te recuerda aquella historia de un asesino de mente llamado Jeff, Decires no atender la puerta y seguir viendo, ves como el hombre se va de la puerta de tu casa corriendo mientras su pelo negro se moja, Te sientes más que aliviado y te acuestas pero eso dura unos minutos mucho, se empiezan a oír que alguien se abre la puerta mientras se escuchan las pisadas de alguien entrando a la casa y cerrando la puerta, Escuchas los pasos cerca y cada vez más cerca, te espantas pero tratas de ser algo valiente y vas a ver que pasa, piensas, Grave error, ves el cuerpo de una mujer a la que le gota el agua en todo el cuerpo, ella se acerca hacia ti, te paralizas y ese instante que crees todo perdido escuchas la dulce voz de tu hermana, Oye, te espante, ¿Por qué? ¿Acaso no recuerdas quien soy? Eh, le apuntas con la linterna y te tranquilizas, ¿Estás bien hermanito? Eh, si, estoy bien, le contestas, solo estoy algo temeroso, nada más, Bien si estás bien no tengo de que preocuparme aunque pensándolo bien, si tienes miedo puedes venir a mi casa, eh, y porque viniste hermana, porque como se fue la luz mande a mi novio para ver si algo pasaba pero cuando no le abriste la puerta vine a ver si algo malo pasaba, ¿Recuerdas al hombre que habías visto y te sientes algo tonto? Eh bien, gracias, bien, puedes ir a mi casa si necesitas algo, adiós, adiós hermana. Todo ha pasado y ahora estás cansado, aseguras la puerta, cierras la ventana y te quedas dormido, empiezas a soñar sueñas, se vuelven a escuchar aquellos ruidos y tu te despiertas de un salto, Aun sin luz bajas otra vez no ves nada pero te sientes observado, subes y se empiezan a escuchar gritos de niños, tratas de imaginar algo feliz y te tratas de convencer que eso no es nada, Pero los gritos se vuelven risas las cuales están acompañadas por pisadas que se acercan a las escaleras Lloras suavemente mientras las risas se juntan con gritos creando algo terrorífico, las pisadas suben las escaleras las risas se vuelven más fuertes que los gritos Y te quedas paralizado mientras ves una figura amorfa o más bien su sombra lloras tratando de no hacer ruido pero el ser seguido de tu suave lloriqueo Piensas en una gran idea para escapar, buscas una mochila mientras el ser se acerca más, más y más la mochila la llenas y rompes la ventana Al ver el rostro de tu amorfo predador, te tiras junto a la mochila y la herida que tenías se abre un poco más, mientras otras heridas son provocadas Las ves desde el piso a un ser cubierto de cuerpos de niños con dos caras una triste y una feliz, una de un niño y otra de una niña, las risas son opacadas por los gritos, la linterna y tu teléfono se han roto Corres a la casa de tu hermana mientras te vas mojando, la criatura ha desaparecido, al parecer la puerta está abierta, subes al cuarto de tu hermana y la vez acostada tratas de despertarla pero al moverla se cae su cabeza, te quedas empatado y gritas, lloras, la destapas pero lo que ves te hace vomitar El cuerpo de tu hermana totalmente descuartizado Te vas a un rincón preparando tu fin mientras los sonidos de risas y gritos reaparecen y el monstruo destruye la ventana, buscándote se come el cuerpo de tu hermana de una forma vil y asquerosa Mientras el cuarto se llena de sangre tienes una oportunidad, corres, corres pero tropiezas en las escaleras y el monstruo se acerca a ti Una última lágrima, un último grito, cierras los ojos y de repente, te caes de la cama, estabas dormido en tu cama pero se empieza a escuchar unos gritos, a la vez risas, tratas de hacer lo mismo que acaba de pasar Pero a la vez que esos horrorosos sonidos se acercan te das cuenta de lo más horroroso que te ha pasado en tu vida No estás dormido, esto no es un sueño No estás dormido, esto no es un sueño